La posibilidad de hacer cultura, de aprender, de que las maestras le inculquen esta posibilidad de ser cada vez más creativa es fundamental también para su crecimiento personal. Así que aquí en su casa y siempre invitados para cada una de estas posibilidades que nos dan de formar parte un poquito más de su familia. Así que muchas gracias. La verdad que tenemos más que palabras de agradecimiento. Exponemos unos trabajos que han hecho los chicos hace los últimos meses que venimos trabajando sobre el estudio de la obra del artista Romero Brito, que es el artista que pinta felicidad. Así que ellos han podido plasmar en sus obras esto, digamos el espíritu de la felicidad, de la alegría a través del color y de la forma. Gracias.